A TODO JUEGO POR LA DEPORTIVA Que lástima que el futsal es olímpico Porque la verdad si el futsal cuando sea olímpico Ahí vamos a tener muchísimas posibilidades De conseguir una medalla Sí, realmente Es una deuda pendiente Que tiene el futsal FIFA De ser un deporte olímpico Siempre nosotros los Amantes de esta disciplina Hablamos y es lo que más deseamos Que el futsal pueda ser Olímpico Ya tuvimos la oportunidad De participar en juegos Bolivarianos o de sur Panamericanos Pero todavía nos falta Nos faltan los Juegos Olímpicos Es una disciplina donde Paraguay Tiene muchas posibilidades Y es serio candidato A conseguir medallas Sí, sí, totalmente Totalmente Bueno, Carlitos, confirmado Lo oficializó el mismo presidente De la Asociación Paraguaya de Fútbol Días pasados Se oficializa aquello que habíamos hablado Villarrica va a ser la sede No sé si llamarlo Primero Nacional de Fútbol Porque ya hubo otros casos Otras anteriormente ¿Verdad? Pero con este nuevo esquema Con este nuevo sistema de trabajo Villarrica va a ser Definitivamente la sede Sí, lo confirmó el propio presidente De la Asociación Paraguaya de Fútbol ¿No? Que la sede del Nacional de Fútbol Será la ciudad de Villarrica En febrero del 2021 Realmente tampoco Es complicado decir Si va a ser el primer nacional Porque ya hubo en otros En años anteriores Otro tipo de campeonato A nivel interior Y bueno, esta es Bueno, espero Que sea la consolidación Es algo que teníamos pendiente En nuestra disciplina De integrar el interior del país Ahí con la capital En Asunción O en la capital Porque ya empezamos Llegamos Tocamos techo ¿Verdad? Y en el interior Era algo pendiente Hoy creo que Nuestro campeonato nacional Es una realidad Tenemos muchísima Aceptación Y tenemos ya la confirmación De muchísimas federaciones Y creo que esto va a ser Todo un éxito Un gran espectáculo Y la gente del interior Va a tener La suerte de disfrutar Y de conocer Lo que es realmente Esta disciplina deportiva Es un deporte apasionante En todos los sentidos Y bueno También vamos a tener La oportunidad de ver A todos Los mejores jugadores Del Paraguay En el torneo Sí Ya definieron aquello De la cantidad De refuerzos Que se podrán La cantidad De jugadores autóctonos Que tienen que jugar Si se podrá Por ejemplo A ver La selección De Cazapá Que por Cazapá Pueda jugar Por ejemplo Cuánta gente Puede jugar O de otras localidades En el famoso Aquello de refuerzo Capitalismo Refuerzo regional Refuerzo del interior Eso ya está definido Carlitos Y prácticamente Sí Pero también Recorriendo Las federaciones O ciudades Escuchamos bastante A los dirigentes Del interior En realidad Son ellos Los que van a Ser los responsables De decidir En su momento Pero por ahora Nosotros tenemos Una propuesta Que hacer Que es Hablar Lo hicimos llegar Queremos Que los O que las federaciones Tengan jugadores Locales Que los jugadores De las diferentes ciudades Tengan su oportunidad De participar Y de representar A su ciudad En un nacional Vistiendo la camiseta De su selección Y la idea Es de tener Entre 9 y 10 Jugadores Locales Diríamos En la orilla De esa ciudad Y entre 5 Y 4 refuerzos De cualquier parte Del país Sea del interior O de la capital Del país Es espectacular Vos sabés que Es muy bueno Eso es que también Se le dé Mucha oportunidad Porque también Muchas veces De repente Puede aparecer Un dirigente Agarra Ase un equipo En la selección Y lleva todo El refuerzo Nomás Y los de las casas Se quedan afuera Porque yo recuerdo Ahora mismo No me acuerdo El nombre Pero aquel nacional Que se hizo En el estadio Doctor Leo En la ciudad De Itagua Y uno del equipo De Santa Rita Y uno del equipo De Santa Rita Y sí sabemos Que son brasiguayos En su gran mayoría Pero había un zurdo Había un zurdo Que después lamentablemente Nunca más vino a jugar acá Pero realmente Creo que Creo que los jugadores De cada pueblo Necesitan Tener esa oportunidad De mostrarse Y aparte Con el premio este Que el campeón Y el vice Van a jugar De la liga premium Venir Mostrarse Por ahí Podemos reflotar Otra vez El tema Que ustedes Sí lo tuvieron En su momento Cuando jugaban El tema De las transferencias De España Italia Que me parece Es hora Otra vez Que tengamos Muchos jugadores Allá No solamente 3-4 Como tuvimos Últimamente O sea Es una linda Chance también Para que Para que el jugador De futsal Termine siendo profesional Y por qué no En Europa Porque Este es un primer paso Vos sabes bien Vos que Jugaste en toda la categoría Y después estuviste Tanto tiempo en Europa Pero necesitas Tener la oportunidad Clarito Claro Este es Creo que Es ahora El primer paso Es nuestra Nuestra puerta Nuestra ventana Al acceso Al interior La idea Mía personal Es Que todos los jugadores No solamente Mayores Porque Nosotros queremos Empezar con este Campeonato Nacional En categoría mayores Y luego Tenemos las demás Categorías Oficiales De Comebol Que son Masculinos Sub-17 Sub-20 Femeninos No olvidemos El femenino También tiene Sus selecciones mayores Y sub-20 Y realmente Poder darle La oportunidad A todos los Practicantes Del futsal A que tengan La oportunidad No solo De representar La selección De sus ciudadanos Sino De vestir La camiseta De la selección Paraguaya Realmente Yo siempre digo Nosotros Paraguay Creo que perdimos Muchísimas Generaciones De grandes jugadores Que no tuvieron La oportunidad De vestir La camiseta De la selección Por diferentes motivos Y eso es lo que Yo personalmente Quiero No sé si Pero es Lo que me gustaría Que todos Los jugadores Del Paraguay En general Tengan esa Esa oportunidad De jugar Por su selección Que en la selección Que sea realmente Una selección Donde estén Los mejores jugadores Entonces Lo único Lo que vamos a ganar Con eso es Seguir potenciando Nuestras diferentes Selecciones Y seguir manteniendo Paraguay Entre la grande potencia A nivel mundial Pero yo creo que con eso Podemos dar El gran saldo Y Solucionar Esos pequeños Detalles Que siempre No sé cómo Sienten Que nos Nos limitan A conseguir Algunos resultados Ya Donde nos Nos podamos Considerar realmente Como una gran selección Me deseo Jorge Aquino Alguna consulta más Me ha charlado mucho También con Carlitos Chilaber Ustedes son Dos personas Que están Hace muchísimo tiempo En este deporte Yo lo he visto Jugar mucho Al hilo De que era un chiquilín Hoy día manejando Como entrenador De todas las selecciones Y ahora Metido también Como dirigente Jorge Si realizando Una enorme faena Junto a Julio Notario Y recorriendo Todo el interior Del país Prácticamente En búsqueda De federaciones Que vayan a afiliar Y posteriormente Participar En las eliminatorias Y en las finales Del campeonato Nacional De esta disciplina Que se va a celebrar En la ciudad De Villarica Realmente Hablaste de selección Nacional Y me viene a la memoria Que Paraguay Tiene que participar En el campeonato Mundial De esta disciplina Que fue postergado Para el año próximo Pero Tengo entendido Que se presentó Un protocolo sanitario A los efectos Que la selección Paraguay Puede entrenar Ya partiendo De la base Que tiene amistosos Contra Marruecos Antes del fin de año Si Bueno Realmente Nosotros tuvimos Que reprogramar Totalmente Nuestra Nuestra preparación Para Para el mundial Que se postergó Para Septiembre del 2021 Teníamos ya Un Un calendario Hecho Con varios Amistosos Torneos Internacionales Amistosos Y una preparación En En España Que Paraguay Que estaba Confirmada La ciudad De Murcia Nuestra preparación Antes de viajar A A Lituania En el mes de septiembre Y bueno Hoy Después de eso Con el tema De la pandemia Tuvimos que Reorganizarnos De De Calendarizar Todo De nuevo Y si Se presentó Un calendario Perdón Un protocolo Sanitario Para Intentar Volver a los Entrenamientos Presenciales Con la selección Paraguay Paraguay De Futsal Los muchachos Estaban Entrenando En forma Virtual Gracias A Un proyecto Que presentó El profesor Morínigo Gustavo Morínigo El coordinador General De las Sogatías De la selección Paraguay De fútbol Y realmente Estuvieron trabajando Los jugadores Casi Casi Tres meses Ahora Presentamos Un protocolo Para volver A los Entrenamientos Presenciales Y estamos Creando La respuesta De De la APF Y Ojalá Que se pueda Concretar Y que podamos Volver Realmente Eso sería Para nosotros Una gran ayuda Que los jugadores Vuelvan a estar En actividad Puedan Retomar Su Aguidad Y Tuvimos O tenemos Una invitación Para Marruecos Para jugar Dos amistos En el mes De noviembre Creo que Siete y ocho Pero todo depende De cómo vaya Funcionando Este tema También tuvimos Una invitación Para ir a jugar Un cuadrangular En Irán En el mes De septiembre Pero prácticamente Imposible Yendo como Trabajación Y Como Nuestra fuente Era tan cerrada Entonces tuvimos Que rechazar Esa Invitación Y A modo de Comentario Que se me había Pasado Quiero hacer Un Usable Hacer saber Que hoy Nuestro Juan Salas Viajó A España Para acoplarse Al Pozo De Murcia Y disputar El campeonato Español Creo que Hace tiempo Está marcando Pautas Dentro Del Futsal Español El Pozo De Murcia Siempre se ha Ubicado En los primeros Puestos De esta Liga Tan competitiva Si El Pozo De Murcia Es un Gran Equipo Un gran Club Uno de los Más Tradicionales No solo de España Sino a nivel Mundial Yo creo Que está Entre los Cinco Mejores Clubes De futsal Y bueno Es una gran Oportunidad Que se le presenta A Juan Salas Creo que Tiene todas las condiciones Para destacarse En ese gran club Y también Tiene que abrir Las puertas A otros Compañeros Compatriotas Y Practicantes De este deporte A futuro Ojalá que le vaya bien Y que podamos Volver a tener Muchos jugadores En Europa Y así Poder seguir Creciendo Como selección Yo recuerdo Que Argentina Se consagró Campeón Del mundo En esta disciplina En el último Certamen Y todos sus Integrantes Estaban jugando En España Y Italia ¿Hay ahí El nivel Competitivo Del equipo Argentino? Si Realmente Es un nivel Un torneo Muy competitivo En Europa Se juega Un Un Puntal muy Dinámico Muy profesional Donde uno Compite Día a día Y Sábado A sábado Con los mejores Jugadores del mundo Y bueno Brasil Argentina Prácticamente Cuando se organizan Los torneos Oficiales Que son La Copa América Y Eliminatorias Prácticamente Llaman Todos los jugadores Que están En la Liga Española Y Bueno Vienen con un ritmo Diferente A lo que nosotros Estamos acostumbrados Aquí en Sudamérica Para las últimas Eliminatorias Aquí en Paraguay La competencia Oficial Acabó En el mes De septiembre Nosotros Tuvimos Tres meses De preparación Y Hicimos Solamente Tres partidos Conte Uruguay Aquí en Asunción Antes de Antes de Eliminatoria Porque A nosotros Nos agarraba En Sudamérica En plenas vacaciones Todos los campeonatos Estaban parados No había Equipos Ni Equipos Que estaban Entrenando Para poder Ser amistosos Entonces Eso complica Un poco La preparación En cambio Ellos venían De estar En plena temporada Que era En el mes De febrero Entonces Creo que Tenían Una pequeña Ventaja La base De la selección Para Valle Sería El club Cerro Porteño Con Refuerzos Importantes De los que Están jugando Afuera Carlos Y hasta El año pasado Cerro Porteño Prácticamente Era la base Cerro y Olimpia Porque Olimpia También Entró Y Tenían Varios jugadores Que fueron Convocados Y Cerro Porteño Que prácticamente Manejaba El mismo Plantel De hace tiempo Entre Seis Y siete Jugadores Seleccionados Y después Estaban Los que Jugaban En el extranjero Los hermanos Salas Estuvo también En Argentina Francisco Martínez Richard Rejala Que estuvo Por Luka Junior Y esa Esa es la base Es un plantel Con un Buen promedio De edad Que va a jugar Su segundo Mundial Creo que Nos agarra En un buen Momento Con jugadores Bien asentados Ya con Muchos recorridos Que se ganaron Mucha experiencia En estos últimos años Jugando Tanto Anil de Clubes Como a Selecciones Nosotros Al volver De la eliminatoria Fuimos Recibimos Recibimos Una invitación De Japón Para ir a jugar Dos partidos Amistosos Y realmente Fue una experiencia Espectacular Conocimos Otro mundo Prácticamente Hicimos Dos grandes partidos Y yo creo Que eso A nosotros Nos sigue Mucho Para ir creciendo Y afianzarnos Y también La verdad Que jugando Ese tipo De partidos Nos ganamos El respeto De muchas selecciones ¿No se pensó En Darío Herrera Como segundo pivot Considerando Que Rejala Si bien Es un extraordinario Jugador Es más Un jugador De pase al vacío No tiene La suficiente Envergadura atlética Para aguantar La embestida Del fijo Del equipo contrario Porque es Livianito Y nosotros Necesitamos De repente En algunos momentos De partido Un pivot Con aguante Arriba Y que tenga Capacidad De gole Ahora Realmente Es algo Que siempre O sea Nunca tuve La oportunidad De explicar Pero es algo Que siempre La gente Se pregunta Pero nunca Nunca nadie Puente Así como Richard Rejala No es un pivot De referencia Él es un Ala ofensivo Es un jugador Rápido Que roba Muchas personas En primera línea Es un goleador Especial Para los Contraataques Pero nosotros No tenemos Un pivot De referencia En ese momento Intentamos Buscamos Hablando Especialmente De Río Herrera Que Por el cual Vino La pregunta Es un jugador Que siempre Yo estuve En mi cabeza Lastimosamente Por diferentes Motivos No pudo estar Pero fue llamado Varias veces En diferentes Operativos Hay motivos Por los cuales Yo no puedo Decir Pero Eso está todo Muy bien documentado O sea que no Fue ningún problema Y Intentando Buscar otros Jugadores De las mismas Características Encontramos Enrique Franco Que es Un buen Pibón Que estuvo También por Italia Es joven Lo llevamos Al último Mundial Tiene 22 23 años Perdón Ahora apareció Otra gran Otra gran Promesa Que es Eduardo Manzano Que es De En Canina Cedales Creo que Estuvo Perdón Estuvo Por Ferrocarril En Buenos Aires Y creo que Para esta temporada Fue contratado Por el club Cerro Porteño Entonces Nosotros Buscamos jugadores Sabemos que Nos hace falta Un jugador De esa característica Necesitamos Una referencia Arriba En que Nosotros Podamos Descargar Respirar O no sé Otro tipo De De Bocabulario De Trategia Utilizar Pero Sabemos que Es algo pendiente Que tenemos Y bueno Estamos en busca De eso La gente Dice Pensando que A nosotros Nos gusta Solamente Una forma O tenemos Una forma De jugar Pero no es así Nosotros Intentamos adaptar Nuestro juego En base A los jugadores Y a sus características Y eso es lo que Lo que pasa Tranquilos Sabemos que Vamos a conseguir Ese jugador Que nos falta Y si Ese jugador García Herrera Y está Disponible Será bienvenido Como todos Entonces Nosotros Somos Tenemos un Cuento técnico Muy abierto Que lo único Que queremos Y buscamos Es Resultados Dejar siempre La selección Lo más alto Posible Ganar Campeonatos Y también El plantel De jugadores Es un gran plantel Con grandes jugadores Grandes personas Y a la gente Que viene Nueva o antigua Siempre Le reciben De la mejor forma O sea Que en ese lado No hay ningún problema Con ningún jugador A nadie A nadie Se le cierra las puertas En la selección paraguaya Yo siempre digo Que la selección Es paraguaya Es de todos Y justamente Eso es lo que Estoy buscando Con el interior Entonces Ojalá que podamos En su momento Para los torneos Clave Y más importantes Contar con Con los mejores jugadores En ese momento Y bueno Intentar ganar Al gol Por tanto Con la selección Lo que jugaste En mucho nivel Internacional Sabes que la jerarquía No se consigue Con los campeonatos Locales Se consigue Con competir A nivel internacional Y en ligas Muy competitivas Y eso le sobra A Darío Porque ya estuvo Jugando por Colombia La Copa Apostobón Fue campeón De la Copa Libertadores Con Cerro Porteño Acá En la única vez En que un equipo Paraguayo Derrotó a un equipo Brasilero En competencia Internacional Consagrando a este Campeón En aquella ocasión Y con una enorme Faena de Darío Herrera En aquella final Por eso Que nosotros Estamos Despervidentemente En este tema Sabemos que Para que Paraguay Internacionales Es convocado Es convocado Pero Depende mucho De su situación Él se presentó Varias veces Lastimosamente Nunca pudo Estar Con nosotros Participando En un torneo Para que Paraguay Para que Paraguay Por diferentes Motivos En las Seguen Que el jugador Que quiere Vestir O que quiere Vestir La camiseta De la selección Paraguaya No hay Dinero Que le Ataje Cuando uno Quiere presentar A su país Lo único Que hace Es pensar En ponerse La camiseta de la selección paraguaya, el resto para mí es historia, te puedo decir yo que viví miles de situaciones, jugué las dos disciplinas deportivas, compartí vestuario con miles de jugadores de fútbol de salón y fútbol de salón y para mí eso nunca fue un impedimento, ningún problema al contrario, las veces que me llamaban estuve de posición, yo creo que ese tiene que ser el pensamiento de todos los jugadores de fútbol en general paraguayo para mí es un solo deporte, ahora las veces que a mí me llamen, yo tengo que estar presente ese es mi pensamiento, para mí no cambian no hay dinero, no hay dirigente no hay nadie, la única que en su momento, o a lo mejor, y llegué a tener verdad que hubiese sido es mi querida madre que yo no lo tengo, pero es la única que tiene escuchado y me pero el resto, cuando un jugador quiere entrar a la selección está, y tiene que estar por convicción, porque eso nos va a ayudar bastante, el nivel internacional es muy diferente a lo que se juega en nuestro país, entonces hay veces que la gente se engaña mucho de lo que ve en Paraguay y no sabe realmente, o no conoce lo que pasa después pasando la frontera entonces yo priorizo priorizaría mucho los los partidos amistosos internacionales y por suerte por el buen trabajo que estamos haciendo en general, digo tanto dirigentes como jugadores tenemos una cantidad impresionante de invitaciones para jugar partidos y torneos amistosos entonces creo que es algo que tenemos que aprovechar y bueno voy a hacer una gran preparación y llegar todo muy bien para la época del mundial Bueno, te deseo lo mejor Carlos voy a cerrar la nota Salvador Gracias, gracias gracias licenciado Bueno Lilo realmente hablamos de todo un poco y bueno vamos a seguir esperando novedades cuando arrancaría la seminatoria claro, ahora no podemos confirmar nada por todo el tema de la pandemia realmente está fiel el tema pero bueno tenemos las esperanzas de que dentro de muy poco tiempo esto volverá a ser normal nos decía José Luis Alder días pasados que es muy difícil que tengamos torneo capitalino en esta temporada que él decía hoy mismo te digo que no hay pulsar de este año o sea pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver esperemos que como sociedad también mejoremos un poquitito y bueno y no sé que podamos tener actividad un fuerte abrazo Lilo Carlito Chirader gracias por atendernos muchísimas gracias un gusto realmente poder hablar contigo y bueno a las órdenes y te felicito por tu excelente programa un abrazo Carlos Chirader director técnico de las selecciones nacionales de Futsal FIFA a todo juego por la deportiva